Me perturbo saber tu nombre, camino a la exposición Con los anteojos pedías perdón Y no a ti ni a considerarte parte Mientras te nebulizas voy a salir a comprar Los espejos que rompí la mañana en que perdimos Para siempre los estribos Música 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 Mientras te nebulizas voy a salir a comprar Los espejos que rompí la mañana en que perdimos Para siempre los estribos Música 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 Música